Yo pensaba en cómo hablar de estas cosas que amablemente me habéis encomendado, pues lo que decidí, y no sé si será una desilusión para vosotros, es no bailar el chotis del reglamento, salvo que me invitéis a ello. Es decir, que mi idea era contaros desde mi punto de vista lo que está pasando y por qué está pasando y qué es lo que creo que va a pasar, y no entrar tanto en el detalle de si la nueva ley hace o dice esto o lo otro, aunque luego, evidentemente, pues alguna cosa diría al respecto, como no sabía, pero vamos, me parece que tiene más sentido, como hacías tu caso al principio, intentar entender por eso las tendencias y de dónde vienen, que centrarse en si el plazo para reducir la información a los miembros de la Junta es este o el otro, puede esto o el otro. Entonces, el comienzo razonablemente sería hablar de por dónde empezó el tema del gobierno corporativo y cuál era la preocupación que entonces se tenía, porque probablemente entendiendo bien eso, hay una serie de cosas que las vamos a comprender mejor. Entonces, la preocupación por el buen gobierno corporativo arranca en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en la Bretaña, en los años 70-80, y arranca sobre todo por lo que entonces se llamó doctrinalmente los problemas de agencia, y los problemas de agencia eran, en definitiva, pues que había unos ejecutivos que no eran los dueños de la compañía, que no eran accionistas o que no eran de forma muy minoritaria, que estaban muy bien retribuidos y cuyos intereses no necesariamente estaban alineados con los de los accionistas. En ese sentido, pues al ejecutivo le podía venir muy bien o muy mal una determinada decisión que a los accionistas les jugaba el sentido contrario, y eso era particularmente evidente en el caso de las OPAs. Una OPA muy beneficiosa para los accionistas podía ser rechazada porque a los ejecutivos, que sabían cuál era la primera decisión del entrante, pues no se oponían a ella. Entonces, digamos que de la mano de este conflicto de agencia, es como surgen las primeras reflexiones sobre el gobierno corporativo, al margen, obviamente, de todo lo que había en el derecho mercantil en cada sitio. Entonces, el instrumento de corrección de todo esto fueron las famosas stock options y la reproducción variable, etcétera, etcétera, que lo que trata de decir es que si a la compañía le va muy bien y los resultados son muy buenos, el dividendo es muy sano y al accionista cobra mucho, pues el ejecutivo también cobra mucho y así estamos todos perfectamente alineados. Por el contrario, si a la compañía le va mal y los resultados son malos, el valor de la acción cae, etcétera, etcétera, pues este señor gana poco y de esa manera sufrimos juntos y le estimulamos a que sea mejor gestor. Y esta es básicamente contada de manera muy resumida, digamos, el origen de la preocupación con estos temas, tal y como nos vamos a abordar esta tarde. Entonces, la manera en la cual se tomó la decisión de empezar a dictar una serie de, no diré de normas, pero sí, como explicaré, de recomendaciones en este ámbito, fue sui generis y desde luego lo fue para nosotros, que fue que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, pues empezaron a establecer códigos de buen gobierno, que eran recomendaciones teóricamente inspiradas desde los mercados, que las compañías en un primer momento asumían voluntariamente y que luego evolucionaron hacia lo que se ha dado a llamar el principio de cumplir o explicar. Es decir, no hay una norma imperativa, no es que yo tenga que hacer las cosas de una determinada manera, el código recomienda que algo sea así y si yo no lo hago así porque mi compañía, por las razones que sean, pues tiene unos intereses distintos, un perfil distinto, etc., pues yo le explico de manera abierta y transparente al mercado por qué no cumplo con aquella recomendación y tan jurídicamente correcto es cumplir como explicar, o sea, siempre y cuando la explicación sea correcta, ¿no? Pero esto al fin y al cabo deja el cumplimiento, debido como cumplimiento directo a las recomendaciones, a la decisión de la propia compañía y de sus gestores y administradores, ¿no? Por lo tanto, digamos, que hay una gobernanza de la compañía tutelada por una gobernanza de los mercados, o sea, que al final se suponía que el mercado castigaría a aquellas entidades que no seguían las recomendaciones de las que se consideraba un buen gobierno corporativo y en cambio premiaría a aquellas entidades pues que sí seguirían esas recomendaciones aunque aún no cumpliéndolas, pues dieran unas explicaciones tan razonables y tan lógicas que a todo el mundo le parecía muy bien y en ese sentido, pues que la elección de la acción y el tratamiento de parte sobre todo de los inversores institucionales fuera adecuado y fuera posible. Esto se empieza a torcer cuando ya a finales de los 90 pues empieza a haber escándalos, como el caso de el de Parma Malat que son unos más conocidos, en los cuales pues empieza a evidenciar que esto de la autorregulación y de las recogilaciones, etc. está muy bien, pero que hace falta un poco de normas imperativas como seguramente en España habíamos descubierto bastante tiempo antes en el derecho continental y europeo en general y que sobre todo, como decía Carlos, pues en materia de transparencia pues que sea, digamos, lo fundamental era que hubiera rigor en que la información financiera que se recordaba a los mercados fuera realmente fiable y que los auditores pues mencionaba a mi compañía en primer lugar pues que los auditores también cumplieran las normas de independencia y de resolución de potenciales conflictos, etc. que garantizasen que cuando ellos revisaban la contabilidad y los estados de cuentas de una compañía pues que sea juicio realmente era independiente y profesional. Entonces, digamos que esto provoca, sobre todo en Estados Unidos pero es una tendencia que se va extendiendo pues provoca una revisión de tal manera que cosas que en un primer momento estaban en estos códigos de buen gobierno como recomendaciones, etc. etc., hechas por paneles de expertos variados pues van transitando lentamente a convertirse en normas integrativas que tienen una serie de obligaciones que sobre todo tienen que ver, insisto, con la calidad y la piel de rigor en la información financiera que se proporciona a los mercados como obviamente a otros temas como... Un poquito más alto. Ah, perdón. Como a otros temas como... No se me escuchaba bien. Te escuchaba un relativo entre... Bueno, trataba de hacer una vez, pero perdón. Bueno, entonces en definitiva esta es la primera evolución se producen estos escándalos y entonces se presenta la crisis financiera que arranca en el 2007, ¿no? Y ahí evidentemente se constata pues que fallan bastantes cosas y una de ellas es el gobierno corporativo de según qué entidades, ¿no? Yo en esto, sobre todo vista la introducción que ha hecho Carlos me gustaría detenerme un poco. Sobre las causas de la crisis ha habido y habrán pues muchísimas opiniones muchos libros escritos y yo creo que buena parte de la controversia tiene que ver con la tentación de buscar una causa única, ¿no? Cuando la realidad es que como casi todas las cosas al final no son fruto de una única causa sino de un conjunto de ellas que confluyen y en algunos casos están muy interrelacionadas, ¿no? Mi manera personal, que seguramente no será la más correcta de explicar lo que ocurrió arranca de las políticas monetarias y del exceso de liquidez, ¿no? Es un momento en el cual todos los bancos centrales del mundo o desde luego los principales tanto el banco de... tanto la Reserva Federal en Estados Unidos el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón todos ellos a la vez tienen políticas monetarias laxas es decir, tipos de interés bajos, ¿no? Están prestando a bajo tipo de interés porque cada uno por sus motivos todos ellos están intentando estimular la economía en Estados Unidos fue la burbuja tecnológica el atentado de las Torres Gemelas en Europa fue el tema de la unificación alemana en Japón fue su crisis eterna, etcétera, etcétera cada cual por sus razones todos ellos estaban intentando dar liquidez a los mercados para, digamos, sostener la economía o contribuir al crecimiento económico, ¿no? Eso que probablemente en cada caso estuvo justificado en un determinado momento lo cierto es que se prolongó demasiado en el tiempo también por razones que serían largas de explicar pero lo cierto es que tuvimos prácticamente 10 años en los que los bancos centrales estaban dando liquidez a muy bajo precio cuando eso sucede los intermediarios financieros, los bancos lógicamente encuentran su rentabilidad en el volumen el margen financiero se estrecha porque los tipos de interés son bajos no quisiera hacer muy complicada la explicación o sea que, pero cuando se estrecha el margen financiero porque los tipos son bajos la respuesta de los bancos para buscar la rentabilidad es ganar dinero en el volumen y por lo tanto dar más crédito y en ese de dar más crédito se descuida la calidad del crédito que se da es decir que la gestión del riesgo pasa a ser inadecuada y entonces uno da crédito a quien no se lo tiene que dar, ¿no? Esto he dicho en términos bastante sencillos, ¿no? Entonces yo creo que el núcleo de la explicación de la crisis tiene que ver con esto es un exceso de liquidez que hace que la decisión racional de todos los agentes del mercado sea endeudarse y probablemente muchos de los que estamos en esta sala fue en aquellos años también endeudarnos porque endeudarse era prácticamente gratis cuando el que se endeuda prácticamente gratis es un señor solvente pues no pasa demasiado cuando el que se endeuda prácticamente gratis es alguien que a la larga no va a poder devolver el crédito pues termina siendo un problema importante, ¿no? En ese caldo de cultivo al que yo no hago culpable exclusivo de la crisis sino que es el caldo de cultivo pues lo que fallaron a continuación fueron todos los controles porque por muy individual que se sea pues al final pues tienen que funcionar los controles, ¿no? Y la realidad es que fallaron todos fallaron todos la regulación fue inadecuada o sea, quiero decir cuando uno estaba dando crédito en ese volumen y tenía el riesgo de dar crédito a la calidad, etc. debería haber elementos regulatorios que, digamos, tiraran de las riendas y que hicieran que uno tuviera que dotar más... uno tuviera que tener más capital preveyendo que iba a terminar teniendo más pérdidas que uno tuviera más provisiones también insisto ante la posibilidad de que una parte de los créditos no se pagasen y segundo lugar tenía que haber un supervisor tirando de nuevo de las riendas diciéndole a la entidad cuidado con la exposición en nuestro caso al inmobiliario no crezcas de esa manera crecer a dos dígitos en el crédito es muy peligroso estarse concentrando riesgo en el sector promotor de manera inadecuada y eso en general en España pues tampoco se produjo o no se produjo con la intensidad que hubiera hecho falta y falló el gobierno corporativo y falló el gobierno corporativo en algunos casos falló más en algunos casos falló menos decía Miguel Martín el anterior presidente de la EBE una frase que a mí me parece muy afortunada que es todos los bancos corrían en manada o sea lo que pasa es que como pasan las manadas unos corrían más y otros corrían menos entonces llegados al precipicio pues los que iban delante cayeron por el precipicio los que iban detrás pues frenaron a tiempo entonces si uno ve las curvas del crédito en esos años en el año 2007 hay entidades que paran y claramente paran y son las que han sobrevivido y hay otras entidades que siguieron la galopada y si fuéramos más crueles de lo que naturalmente somos y buscáramos en la hemeroteca veríamos declaraciones de alguien resumiendo que ganaba cuota de mercado en el 2008 cuota de mercado en ese momento lo único que estás comprando es morosidad a corto o medio plazo entonces falló el gobierno corporativo y en nuestro caso singular pues sobre todo falló el gobierno corporativo de las cajas de ahorros porque en la línea de lo que Carlos nos decía al comienzo eran unas entidades en las cuales pues había una falta de profesionalidad no en todas ellas obviamente pero sí que en una buena parte pues había comportamientos que se debían a razones que nada tenían que ver con el negocio bancario y luego podemos tener una buena conversación con un tema muy apasionante que es entender cuáles son los estímulos que funcionan para que uno se ponga a la cabeza de la manada cuando es una entidad sin ánimo de lucro o sea quiero decir que es una reflexión interesante cuando uno es una entidad sin ánimo de lucro por qué tiene uno esa voracidad por tener resultados por crecer, etcétera, etcétera que es más llamativa porque las cajas de ahorro en el pasado siempre fueron la parte más fuerte y más sólida del sistema financiero español o sea en todas las crisis anteriores fueron bancarias y las cajas fueron las que tuvieron mejor comportamiento entonces es llamativo que en esta ocasión pues fuera al contrario y probablemente la explicación tiene que ver con que la evolución normativa y las normas que fueron dictando las comunidades autónomas en materia del gobierno de las cajas hicieron que, existo, no en todas ellas porque algunas estaban muy bien gestionadas pero en una buena parte pues al final el gobernador corporativo pues simplemente no funcionaba no había personas capacitadas para medir pues que el riesgo que se estaba asumiendo sobre todo en el ámbito promotor era excesivo iba a terminar siendo la causa del problema o sea que se identifica claramente que una de las cosas que han contribuido a la crisis ha sido problemas de gobierno corporativo en las entidades de crédito y en general y ya anticipo lo que es una de las ideas de esta tarde lo cierto es que la reflexión y la detección de problemas en el gobierno corporativo de los bancos de las entidades de crédito probablemente anticipa medidas regulatorias que van a ir más allá o sea que decir lo que se les termina exigiendo a los bancos pues el gobierno corporativo pues tarde o temprano con matices que luego trataré de explicar se le va a terminar exigiendo probablemente a otras sociedades y desde luego a las cotizadas o sea que los intereses de los gestores y los accionistas pues resulta que dan funcionaban muy bien a corto plazo es decir yo a corto plazo puedo asumir mucho más riesgo del que debo para conseguir que mis resultados sean muy brillantes o sea puedo dar muchísimo más crédito del que debo en ese año los resultados son muy brillantes y muy positivos pero en medio largo plazo los resultados son malos pero como yo ya he cobrado mi bonus anual y a mí como dicen los castizos el que venga detrás que arree yo ya he cobrado mi bonus y en ese sentido no tengo ningún problema entonces políticas retributivas rabiosamente corto plazistas que primaban el resultado y el dividendo a corto plazo pues también evidentemente forman parte del paisaje que ha motivado o que permitió que ocurriera lo que ocurrió de tal manera que a nadie le preocupaba mirar que estaba pasando desde el punto de vista los riesgos a largo plazo porque uno se miraba oye si la cuenta de resultados es buena el dividendo es bueno y el valor de la acción sube pues todos contentos y ya está eso lógicamente está incubando los problemas del futuro entonces cuando digamos que en medio de la crisis se llega a la conclusión de que el gobierno corporativo ha fallado y que las políticas retributivas han contribuido a despertarle al apetito por la gestión imprudente del riesgo o han permitido que se gestionara imprudentemente el riesgo pues se produce un cambio de tendencia entonces yo creo que la primera manifestación la vemos en la propia ley 31 de 2014 nosotros teníamos un código de buen gobierno de las sociedades cotizadas pero el código contra que tenía un conjunto de principios y de recomendaciones y teníamos una ley de sociedades anónimas luego de sociedades mercantiles ahora de sociedades de capital y digamos que los vasos comunicantes tenían un equilibrio en el cual las recomendaciones del código de buen gobierno pesaban mucho pues uno de los efectos de la crisis en todo el mundo pero también en España ha sido que buena parte de las recomendaciones han tendido a convertirse en normas imperativas hemos dejado de confiar en los códigos voluntarios en el cumple o explica y nos lo llevamos a normas imperativas porque aquí lo que quiero es de verdad disciplinar a las compañías para que cumplan con una serie de principios y de reglas y si no puedan ser sancionadas o tengan responsabilidad sus administraciones por lo tanto vamos hacia una purificación o hacia un carácter más imperativo de las normas de gobierno corporativo como primera tendencia la segunda tendencia es y es española y europea es a la armonización del derecho de sociedades o sea nosotros vivimos en un entorno europeo en el que en todos los ámbitos nos indican normas de todo tipo y uno de los ámbitos en los que lógicamente hay regulación europea o normas europeas es el derecho de sociedades y el derecho de sociedades tiene sus preocupaciones a nivel europeo y sus reglas de evolución y en ese sentido corresponden a coyunturas políticas sensibilidades etcétera entonces ahora mismo la corriente dominante es una corriente que tiene preocupación por los derechos de los accionistas y sobre todo por proteger a los accionistas minoritarios entonces ha habido normas europeas recientes que van reforzando la protección de esos accionistas minoritarios y eso lógicamente cuando nosotros hemos tenido que adaptar y que modificar la ley 31-2004 pues lógicamente la ha influido entonces la ley 31-2004 de 3 de perdón 2014 3 de diciembre lo que nos dice o el título que tiene es se modifica la ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo o sea que digamos directamente es una regulación que lo que a lo que aspira o a lo que pretende es mejorar la calidad del gobierno corporativo de las sociedades mercantiles de las sociedades de capital en general y entre ellas de las sociedades anónimas cotizadas y en última instancia también de los bancos sin perjuicio de su regulación ¿no? y en la ley en esta ley han entrado digamos normas que tienen dos orígenes muy diferentes ¿no? y que hasta cierto punto si me permite la opinión para que luego a lo mejor podamos polemizar son hasta cierto punto contradictorias ¿no? la primera corriente es la decisión de los expertos reunidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de como digo trasvasar parte del contenido de las recomendaciones y convertirla en normas imperativas ¿no? y eso sobre todo tiene que ver con las decisiones que se toman en materia de consejo de administración o sea el funcionamiento del consejo la composición del consejo que se incorporen a la ley las categorías de los consejeros la exigencia de que los independientes controlaran las comisiones fundamentales las presidieran etcétera etcétera todo eso viene inspirado desde el código del buen gobierno y por ese acarreo de las reglas del código del buen gobierno a la norma imperativa sin embargo las reglas de la junta las reglas de la junta con algunos matices porque también algunas cosas vienen de ese mismo origen pero sobre todo tienen origen en la normativa europea de protección a la accionista y sobre todo proteger al pequeño accionista y yo aquí espero que en la confianza de amigos y es que parten de no sé si de un error o de una ilusión que es el de la junta de accionistas como lugar en el que se debate razonablemente se aprueban propuestas etcétera etcétera que en fin que poco nada tienen que ver con la realidad de las juntas accionistas modernas o sea quien ha estado en una junta de accionistas en los últimos tiempos pues primero se ha aburrido muchísimo porque es de verdad una cosa terrible hasta cierto punto mejorada porque las propias sociedades tratan de convertirlo en un espectáculo a medida que pueden porque si no aquello pues es terrible en el que solo la lectura de los puntos del orden del día se convierte en un auténtico martirio cuando hay alguien que pide que se lea el orden del día te pasas dos horas leyendo el orden del día y que lo que se ha convertido es un foro perfecto para escenificar distintas estrategias la compañía obviamente desarrolla la suya pero luego aparecen ahí actores en fin a lo mejor es injusto llamar de actores en el sentido de agentes pero a lo mejor no está mal tanto la palabra y aquí cada cual representa y normalmente los abogados defensores de accionistas preferencistas etcétera han encontrado a las juntas su momento de gloria y entonces en las juntas pues lo que hay es un auténtico shock entonces claro cuando tú lees pues que se pretende rebajar se pretende digamos facilitar la asistencia de accionista minoritario que recibe información ha ejercido sus derechos etcétera tus sensaciones pero de verdad estos señores van a las juntas y ven lo que pasa en las juntas y como son las juntas y tal entonces mi reflexión aquí para que lo debatamos y lo comentemos es vivimos en un mundo tecnológico en el que no hay por qué darle a la información un día o sea hay que mantenerle permanentemente informado hay que tener plataformas accesibles en la que esté toda la información disponible de manera permanente los inversores institucionales tienen canales y oficinas de relación de las entidades que trabajan y se relacionan con ellas día a día en todo el mundo entonces la verdad es que a mí me parece que la junta en fin es un muerto viviente que el legislador se empeña en insuflarle vida pero yo realmente es que yo creo que la junta en las grandes sociedades o sea a mí me parece que realmente merece muy poco la pena desde el punto de vista de ese continuado empeño en revitalizarlas y generar grandes debates en fin yo insisto en que haya vivido una junta en el pasado reciente sabe que que al final la junta no no es el escenario natural o como a mí me parece de la mejora del gobierno corporativo luego nosotros tenemos un problema muy singular español que es que nuestro gobierno corporativo tradicional tiene singularidades respecto de los modelos del buen gobierno corporativo internacional ¿no? el fundamental de ellos o uno de los fundamentales es el que aquí incluso entre las sociedades cotizadas hay muchas en las cuales hay accionistas dominicales que tienen posiciones muy fuertes hay sociedades que pertenecen a una persona que pertenecen a una familia y son sociedades muy importantes a las que se aplican mal los códigos del buen gobierno y las normas del gobierno corporativo moderno entonces un señor que tiene una empresa que ha sido de su familia muchos años y que sigue siendo básicamente de su familia en la que hay un 40, 50, 60% que es free float y que cotiza etcétera etcétera cuando le dicen no es que en el consejo tiene que haber independientes y además esos independientes mandan en las comisiones y yo digo no es cierto la compañía bien pero recuerda que yo invité a unos señores a que aporten su dinero y ganen mi dinero conmigo pero otra cosa es que yo le entregue el gobierno de la compañía a unos señores distintos entonces esto de la empresa dominical familiar etcétera etcétera el tema de los independientes etcétera etcétera pues casa con cierta dificultad y un ilustre al que seguro que bueno parte de los presentes conocerán bien que es Enrique Piñer ilustre en el gobierno corporativo ilustre también en las entidades de crédito sobre sobre estas cuestiones yo le he oído decir cuando además pero quien hay más preocupado por el buen gobierno que el dominical o sea que decir el dominical mayoritario puede ser una cosa pero el dominical minoritario no hay guardián más feroz de la ortodoxia y del funcionamiento de una sociedad que el que se juega a su dinero o sea que decir nadie más que él mucho más que un independiente va a estar preocupado de controlar cuál es el funcionamiento de la sociedad entonces su reflexión es esto de los dominicales es una cosa que se desconfía de ella y la realidad del dominical es que a veces es el que mejor guarda la viña y la segunda circunstancia la segunda característica es una cuestión que no solo pasa aquí en Estados Unidos también ocurre que es la de los presidentes ejecutivos entonces en el modelo sobre todo británico es muy normal que el presidente sea un lord que preside el consejo que es ajeno a la gestión de la compañía y que preside un consejo independiente cuya función es controlar a los pastores para que no hagan troperías de ningún tipo entonces el modelo es un modelo en el cual el presidente es un independiente el consejo también es independiente controlan a la línea ejecutiva y si no lo hacen bien pues cesan al consejero delegado y nombran a otro y recordamos el famoso caso de Steve Jobs cuando lo echaron de Apple sin ninguna contemplación en un modelo de gobierno corporativo como este oye tú no estás gestionando esto la acción no evoluciona como nos gustaría pues el consejero delegado a la calle nosotros como en la mayor parte de las sociedades americanas tenemos un modelo en que el presidente es ejecutivo entonces es a la vez el presidente del consejo y el primer ejecutivo de la compañía entonces eso en consecuencia nuestro consejo no es un consejo tradicionalmente de control sino que forma parte del entramado de la gestión y de la toma de decisiones de la compañía y esto puede ser malo bueno o regular pero digamos que es nuestro modelo más tradicional y es que sobre todo vemos en la mayor parte de las empresas entonces claro nuestra ley trata de compatibilizar esas mejores prácticas internacionales de la independencia y de la labor de control del consejo con nuestra realidad de estos presidentes ejecutivos entonces recurre a una figura que es muy llamativa que es la del consejero independiente coordinador que es el jefe de los independientes y que de alguna manera se alza como contrapoder frente al presidente ejecutivo está el presidente ejecutivo que es presidente del consejo y primer ejecutivo de la compañía y luego hay un consejero independiente que es el que de alguna manera reúne previamente a los independientes asegura de que verdaderamente lo sean coordina su funcionamiento etcétera etcétera miren ustedes yo el otro día oí una frase a un presidente que no me ha resido esto a compartir con todos ustedes que es consejeros independientes los amigos del presidente consejero coordinador el más amigo de todos entonces en fin esto será más o menos verdad luego diré como las cosas van a ir evolucionando en un determinado sentido pero insisto tenemos un problema que es que derivado de la implementación de normas internacionales nuestra legislación cada vez se va apareciendo más a la internacional pero la práctica de nuestro funcionamiento sigue siendo la tradicional y ahí hay una hay una dificultad que tendremos que ver cómo evoluciona en el ámbito bancario se dice el presidente ejecutivo perdón el presidente del consejo no podrá ser no podrá tener poderes ejecutivos salvo que el banco de español le autorice o sea consejero delegado del presidente no podrá ser la misma persona salvo que el banco de español le autorice ya se dice explícitamente en una norma española el banco de español normalmente lo autorizará porque eso ha sido normal en las entidades españolas durante mucho tiempo pero digo ya tenemos aquí la contradicción en el modelo que ya estamos introduciendo en nuestro derecho y cuál es la cuál es la práctica y en ese sentido lo que me parece fundamental y lo que quería compartir con ustedes esta tarde es cómo la regulación sobre todo la regulación bancaria pero es un fenómeno general trata de convertir al consejo en el garante de dos cosas del cumplimiento normativo y de la gestión del riesgo y de la gestión prudente del riesgo y le dota de instrumentos que son comisiones delegadas que controlan áreas de actividad debajo de las cuales hay unidades que teóricamente son independientes de las unidades de negocio que digamos que tienen una función de chivarse si me permiten la expresión al consejo de oiga que en la compañía hay algo que no está funcionando bien se está incumpliendo la regulación se está asumiendo un riesgo excesivo etcétera etcétera el responsable de cumplimiento normativo el responsable de riesgos etcétera el responsable de auditoria interna teóricamente les informan a ellos y el consejo toma conciencia de que se está produciendo un problema entonces el consejo asume una función de control de la gestión es el global oversight que dicen los anglosajones que no ha sido su función tradicional el presidente ejecutivo no ha ido al consejo para ser controlado tradicionalmente en el modelo español esto es una novedad y se debe hacer personalmente responsable a los consejeros del ejercicio de esa función de esa función de cumplimiento normativo y de gestión del riesgo por lo cual los consejeros pasan a vivir en un mundo en el cual sin haber cambiado el modelo en la práctica la realidad es que lo que la regulación les exige y les impone responsabilidades personales que ahora en la última evolución son penales en el caso de que se produzcan cumplimientos normativos o una gestión imprudente del riesgo y esto es algo que cada consejero en su terreno personal va a tener que dirimir porque en el fondo es un conflicto al que se enfrenta y del que responde personalmente tendrá que decidir si ejerce responsablemente la función tal y como se le ha encomendado y tal y como se ha configurado legalmente o si asumen las responsabilidades en caso contrario yo creo que estamos en un momento en el cual se intuye un cambio o sea la regulación va a terminar provocando un cambio en los consejos y esto creo que en el ámbito bancario cada día es más evidente ¿no? otra cuestión digamos añado a esto o como consecuencia de esto se produce otra circunstancia que es que el consejo a la vez tiene que velar por muchos intereses o por una diversidad de intereses que no son siempre conciliables que es por un lado el accionista y es el interés del accionista etcétera y todavía en nuestro código de buen gobierno se dice que el consejo etcétera etcétera tiene por finalidad fundamental velar por los derechos del accionista etcétera etcétera pero a la vez insisto se le hace responsable del cumplimiento normativo se le hace responsable de la gestión del riesgo y de alguna manera y se le hace incluso perdón responsable del cumplimiento fiscal de manera explícita con lo cual tiene que alinearse todos estos intereses etcétera el alineamiento a largo plazo es fácil es decir a largo plazo una compañía obviamente funcionará mejor y garantizará mejor la evolución de la acción y la rectabilidad etcétera etcétera y lo hemos comprobado si se gestiona adecuadamente si cumple con la ley etcétera etcétera esto a largo plazo es así o sea lo que tenemos aquí es un problema de cómo gestionar el corto y el largo plazo eso es lo que es más difícil hay que decir cuando el accionista es rabiosamente corto plazista y exige a la compañía pues unos resultados muy brillantes a corto plazo y un dividendo etcétera etcétera y todas esas otras obligaciones hacen que la compañía y su consejo pues tienen a mirar más a largo plazo y ese conflicto esa dificultad pues está ahí luego otro factor o otra circunstancia que forma parte del paisaje es la aparición del inversor institucional internacional y de sus representantes en la tierra que son los llamados proxy advisors que tienen una tablilla ajustada al modelo de buen gobierno internacional de acuerdo con la cual votan casi con independencia de lo que se les cuente en cada caso y entonces ellos a partir de ahí pues consideran que si el consejero es mayor si tiene la experiencia no sé qué si la compañía tal pues ellos cogen su plantilla y votan empezamos a ver cómo oye pues hay propuestas o hay nombramientos de consejeros o hay propuestas en materia de políticas retributivas que hay un número importante de accionistas institucionales que las votan en contra y a veces porque sistemáticamente votan en contra de figuras que nuestras prácticas son normales pero que en otros países no serían consideradas como prácticas de buen gobierno en este digamos que con este panorama la última novedad me voy ya a los bancos a las entidades de crédito es el nuevo papel que ha tomado el supervisor en materia de gobierno corporativo el supervisor ante el gobierno corporativo siempre tuvo una actitud hasta cierto punto exigente y me la va sobre todo por la idoneidad la responsabilidad entre las viejas normas en la regulación bancaria que imponían una serie de requisitos y que si no se cumplían pues determinadas personas no solo dejaban de ser consejeros sino que además quedaban digamos se les impedía volver a ser consejeros en algún tiempo pero lo que nos estamos encontrando ahora es que al haberse introducido normas de gobierno corporativo en la regulación bancaria el supervisor supervisa al gobierno corporativo y cuando supervisa el gobierno corporativo y ahora hablo del Banco Central Europeo desde el 4 de noviembre pasado es el supervisor directo de la mayor parte de los bancos españoles pues empieza a preguntarse y a querer ver cosas que hasta ahora nunca le habían interesado entonces se ha publicado hace unos días en los periódicos y las entidades llevan en esto desde hace ya meses que funcionarios del Banco Central Europeo han querido sentarse los consejos de administración de los bancos españoles cosa que el Banco de España ni en sus mejores días se le ocurrió plantearse seguramente porque nunca tuvo ninguna necesidad de controlar a los bancos sentándose en el consejo para los juristas aquí presentes esto no es ninguna broma o sea que decir que un supervisor se siente en el consejo plantea problemas legales de todos los colores o sea que decir como que se sienta allí o sea vota no vota valida de alguna manera lo que ahí se ha probado si luego algo de aquello genera un problema se puede sancionar al consejo si había un señor en el Banco Central Europeo allí en fin problemas jurídicos de todos los colores ¿por qué se quieren sentar? ¿qué es lo que quieren ver? pues se quieren sentar porque quieren ver cómo funciona el consejo y lo que quieren ver en concreto y es muy interesante es quieren ver qué información se le da al consejo si cuando hay una decisión importante se le dan alternativas si hay un debate auténtico si quien está en contra lo dice de manera abierta y se puede explicar etcétera ¿cómo se recoge todo eso en las actas? o sea quieren ver el funcionamiento del gobierno corporativo en vivo a mí me han llegado a decir que les da igual el que la discusión sea en castellano y ellos no entenderla el inspector que se sienta porque lo que quiere es no tanto entender el debate sino de ver cómo funciona o sea si ahí llega alguien y cuenta una cosa y todo el mundo dice amén y en dos minutos se ha aprobado y hay una línea en el acuerdo o si aquello de verdad es o sea quieren ver la calidad del proceso de decisión ¿no? o sea si llega una entidad y dice oiga voy a aumentar capital y voy a cambiar la política de dividen ¿vale? que hagan decisión ¿esto cómo ha llegado al consejo? ha llegado como oye que sepáis que vamos a y el consejo dice así sea o esto ha llegado en la forma de decir tenemos esta situación podemos hacer esto y esto creemos que es mejor hacer esto por esto por esto ha habido un señor del consejo que ha hecho una pregunta que eso oiga y usted para decidir eso ha considerado que tal y se le explica y otro dice oiga pues yo esta explicación no me vale yo no estoy de acuerdo y finalmente se toma una decisión y en el acta se explica y se expresa toda esa variedad de posturas etcétera etcétera o no y esto lo digo porque su posición la posición del Banco Central Europeo tiene su razón de ser no es del todo irracional pero esto plantea y yo publiqué un artículo hace unos meses sobre este tema plantea una cuestión que me parece que un foro liberal como es este casi es de las más interesantes que es ¿cuáles son los de visión? o sea quiero decir ¿hasta dónde puede llegar el supervisor en materia de gobierno corporativo? quiero decir ¿cuál es la opinión? ¿puede opinar sobre el modelo? ¿puede pensar que el presidente ejecutivo es demasiado ejecutivo tiene demasiados poderes? es decir ¿venimos de países distintos con modelos muy diferentes etcétera etcétera ¿tienen en la cabeza un modelo de gobierno corporativo que no es el español y lo van a pretender cambiar? no es simplemente su preocupación es pudencial y quieren no lo sé yo creo que estamos tanteando los límites del supervisor que obviamente después de la crisis han avanzado mucho no me quiero salir del guión ni hablar de otras cosas pero exactamente lo mismo está pasando con la revisión del modelo de negocio de los bancos que es otro de los temas que están bajo escrutinio del supervisor es decir quiero ver línea a línea de negocio donde gana donde pierde usted dinero que es rentable que no lo es pero esto es la pura gestión porque yo puedo decidir perder dinero en una determinada geografía o en un determinado negocio porque creo que tengo que seguir a mi cliente y ofrecerle un servicio en ese lugar o de esa característica porque si no no le estoy prestando un servicio adecuado o porque pienso que a largo plazo es para mí una inversión entonces de nuevo ¿cuáles son los límites del supervisor? ¿hasta dónde puede llegar a cuestionar las decisiones que toma la gestión y hasta qué punto puede llegar a cuestionar el funcionamiento y las decisiones que toma el consejo? y luego voy a las políticas retributivas voy a la evolución porque me parece también interesante y no quisiera ni aburrirles ni estar mucho más que el poder de vino en políticas retributivas como he dicho el problema era el cortoplacismo de las retribuciones que es señor de la city de Londres yo aproximadamente no lo llevo con su traje de rayas etcétera etcétera y que con el bonus se compra un Ferrari último modelo etcétera ¿no? a este señor el futuro le da lo mismo el suyo probablemente no pero el futuro le da lo mismo este señor hace una superoperación de bonus no sé que no sé ni cuántos y tal cobra en diciembre un bonus estratosférico y si esa operación luego se da la vuelta y el banco pierde millones le da igual y nadie hasta ahora le había pedido cuentas de nada eso era el modelo que funcionaba en la banca de inversión aquí la verdad es que el modelo nunca llegó hasta ese extremo pero entonces lo que se trata ahora es de decir bueno vamos a ver o sea es que la retribución no puede ser tan desproporcionadamente favorable al variable o sea aquí tiene que haber una cantidad fija que remunera el trabajo la dedicación etcétera y tiene que haber una parte que remunera los resultados pero no tiene que ser proporcionada a la cantidad fija no puede ser brutalmente distinta porque entonces el incentivo de que eso sean todos resultados pues es por lo tanto riesgo es enorme y lo segundo es el tiempo que es oiga usted va a percibir tiene una retribución fija que usted percibe pero luego tiene otra parte de retribución que es sensible a los resultados pero usted no se la lleva el mismo año usted cobra y cobra una parte en acciones pero la cobra diferido y vamos a ver si toda esa brillante gestión y esos brillantes resultados de hace dos años no se han terminado convirtiendo en una pérdida monstruosa y la última pieza de todo esto y por lo tanto si eso es así pues usted no cobra y la última pieza que es interesante y es delicada jurídicamente es las famosas cláusulas Clawback que es no solo eso sino que además tienes la obligación jurídica de devolver parte de lo que cobraste si llega a producirse el caso y pongo un ejemplo ha habido un banco de Inglaterra al que le han impuesto una multa muy grande por uno de estos comportamientos que ha tenido la banca anglosajona y una de las cosas que ha ocurrido ha sido que ese banco que es un banco nacionalizado lo que ha hecho ha sido exigir la restitución de buena parte del bonus que cobraron en aquellos años y claro usted ha estado involucrado en una práctica fraudulenta ha manipulado el mercado etcétera etcétera ha provocado unos resultados enormes ha cobrado el bonus y ahora la entidad le pone una multa millonaria que perjudica a los accionistas traiga el bonus para acá no se puede llevar no puede seguir disfrutando de aquello que se llevó porque aquel beneficio ha terminado siendo puramente ficticio y comparta usted solidariamente con los accionistas la multa o sea que decir al final es que si no no alineamos los incentivos entonces la evolución de las políticas retributivas en las entidades de crédito va exactamente en esta dirección que he tratado de escribir y que de alguna manera tiene continuidad en la evolución de las políticas retributivas en las sociedades de capital que es no ser tan rabiosamente cortoplacistas tratar de mirar a medio largo plazo tratar de que el peso de la remuneración fija sea un poco más importante en relación al variable y en definitiva lo que se trata es de que la política retributiva no vaya exactamente en dirección contraria de lo que está pretendiéndose desde la regulación que sea la gestión prudente del riesgo claro si yo pongo todos los incentivos retributivos a favor de que la compañía tenga unos resultados tremendos y el señor cobre mucho pues evidentemente no se va a gestionar prudentemente el riesgo si por el contrario yo a este señor le digo que no va a cobrar el bonus hasta que yo vea dos o tres años después y aquella operación maravillosa de verdad terminó siendo beneficiosa para la entidad o lo contrario pues ese señor extremará el cuidado en que esa operación efectivamente sea una una operación razonable y prudente o por el contrario no y que no termine convirtiéndose en un problema ¿no? en esta tesitura y por si alguno de ustedes lo es y para ir terminando yo me gustaría acabar hablando entonces qué pasa con los consejeros ¿no? y cuál es la situación de los consejeros ¿no? pues los consejeros han pasado a tener una profesión de riesgos y sobre todo si son consejeros de identidad de crédito razonablemente bien remunerada porque además ahora una de las cosas que ha ocurrido con las regulaciones que se obliga a remunerar a los consejeros porque si son profesionales que asumen una responsabilidad y a los que cada vez se les exige más dedicación pues lógicamente se quiere que estén recuperados ¿no? y y esa responsabilidad que tienen solamente pueden descargarla de una manera que es asegurarse de que las sociedades y los bancos pues tienen una organización que empieza por las comisiones delegadas del propio consejo pero acaba con unidades de cumplimiento de prevención de los banqueos de capitales etcétera que funcionan correctamente y que le permiten al consejo decir oiga yo tengo una organización y unos procedimientos que me permiten aseverar que cumplo con la normativa o que desde luego hago todo lo posible por cumplir la normativa y que gestiono de manera prudente el riesgo ¿no? entonces si yo estoy en condiciones de decir eso y realmente cuando cualquier tercero me mira se ve que razonablemente la entidad se ha construido de un modo en el que esas cosas son así pues probablemente esa es la manera de evitar la responsabilidad si uno descansa de manera inconsciente en que las cosas terminarán saliendo bien pues lo más probable es que al final pues tendría habiendo un problema ¿no? entonces el modelo al que evolucionamos sin ninguna duda es un consejo muy complejo en el que que además empieza en la práctica y no sé si alguno de los presentes ya tiene esa experiencia empieza a ser complicado aritméticamente porque uno tiene que sentar ejecutivos tiene un número de independientes que es limitado y luego los independientes tienen que ser mayoría según que comisiones y además ser presidente por lo tanto uno necesita súper consejeros independientes muy capacitados con mucha dedicación porque dedicarse de verdad a presidir estas comisiones requiere tiempo y claramente pues hay una profesionalización de la condición de consejero y sobre todo de los consejeros independientes ¿no? y eso es una tendencia que si la si la combinamos además con los vientos saludables es una cosa que se va a decir de la igualdad pues se hace que la profesión de consejero independiente es muy demandada pero la de consejero independiente es muchísimo más es decir que la búsqueda de consejeras independientes con capacidades profesionales etcétera etcétera que es evidente en el mercado ¿no? entonces yo creo que en definitiva y estamos en un momento en el que el péndulo ha ido en la dirección contraria como suele suceder estamos en un momento tremendamente exigente quiero pensar que aunque se cometan excesos puntuales las cosas terminarán siendo mejores quiero decir que a mi me parece que que esta renovada preocupación por el gobierno corporativo por la calidad de la información que se le da a los inversores porque el riesgo se gestiona prudentemente y mirando a largo plazo porque de verdad se asegure el cumplimiento normativo como como norma y no como excepción etcétera yo creo que todo esto es positivo o sea creo que poco a poco todos los actores tienen que ir acomodando sus roles y sus papeles y en ese sentido las cosas tienen que encontrar un equilibrio razonable ¿no? pero yo creo que sin duda alguna la reducción o el resultado final terminará siendo positivo ¿no? y en ese sentido no me resisto a decirles una cosa que tiene que ver hasta cierto punto con lo que estamos hablando pero yo creo que ha sido una lección para todos que es hemos visto desaparecer por un problema de cumplimiento normativo a un banco en 24 horas o sea lo hemos visto desaparecer delante de todos nosotros o sea las autoridades americanas con razón o sin ella eso ya se verá pero pusieron un papel en internet y 24 horas después un banco y casi un país había desaparecido entonces realmente estamos en una dinámica en la que en la que el cumplimiento normativo y la gestión prudente del riesgo es sobre todo la primera el ser o no ser para las entidades ¿no? y en ese sentido yo creo que el gobernador volativo tiene un papel absolutamente fundamental y eso es lo que quería compartir con todos ustedes muchas gracias muchas gracias